... Compartimos ahora noticias en líneas. Interpelación suspendida. En la sesión de este martes estaba prevista la interpelación al ministro coordinador de gabinete Federico Mazzoni por los incidentes ocurridos en Comodoro Rivadavia en las rutas 3 y 26 el pasado miércoles 4 de septiembre. Los empleados legislativos agrupados en APEL informaron que se pliegan a la movilización anunciada para mañana lo que provoca que no se pueda llevar adelante la actividad legislativa dado que sin la labor que realizan los trabajadores se torna imposible que los diputados puedan sesionar. De esta manera queda a reprogramación la interpelación del ministro.